Pues sí, Subaru en algún momento tuvo autos microcarros, este es un Subaru, no solamente autos para rally, también tuvo autos para uso urbano, está genial, ¿a qué nunca habían visto un Subaru de estos? Pues sí, una cosa de locura de nivel de conservación, restauración, mira este CUDA 440, que hace de mis ojos una delicia, ve nada más esto, conservarlo en este estado implica mucho dinero, tener un lugar especial, tener gusto por conservar las cosas originales, y eso se agradece infinitamente, mira nada más, directo desde Daytona, el favorito de NASCAR, ¿Le gusta mucho este? Pues sí, los muchachos están mirando los diseños como fueron generados originalmente, y estoy seguro que está creando nuevos fanáticos de los autos antiguos, ¿Cuál es clásico? ¿Cuál es antiguo? Realmente estoy llegando a aborrecer la definición de si es clásico o antiguo, porque hay muchos autos que a lo mejor mucha gente pudiera no reconocerlos como clásicos, y a mí me vuelven locos, mira esta línea del Charger RT, y de hecho estoy a punto de declarar que si alguien me vuelve a pedir que haga una definición de clásico o antiguo, lo voy a mandar a la goma, porque a lo mejor hay gente que no los reconoce como tal, pero a mí me fascinan. Pónganme en la caja de comentarios, ¿Qué tipo de autos les está gustando más? Estoy seguro que están encontrando en este video, verdaderas joyas que era imposible hallar en otro lugar. El marco de la Universidad Autónoma de Guadalajara se me hace un excelente recinto para poder exhibir este tipo de autos, sobre todo por esto, la tranquilidad, el silencio, caray, hombre, se agradecen muchísimo, porque puede uno apreciar, platicar, conversar, acerca de las características de cada auto. Mira este Valiant, pues no tengo llenadera, la verdad es que me vuelven loco cualquiera de los autos que estoy mirando aquí, miren nada más esto. Creo que es hora de que llenes tu vida de belleza, cromo, pinturas brillantes, cómprate un auto que te llene de nostalgia, que llene tu vida de emoción, que llene tu vida de recuerdos. Esta camiseta puede tener un montón de mercados de arriba de $200 a $250 mil pesos, es una Ford 79, máquina 351, transmisión automática. Wow. Mira el detalle que le hicieron acá en la parte posterior, con la defensa esta, que es tipo de la 79, pero la recortaron para que quedara en la caja vaquero. Me encantó cómo luce, sus rines deportivos bien cromados, como las de la canción de los Tigres del Norte. Obviamente que ya está repintada, preparada para hacerla lucir como una robamiradas. Pues esta belleza está en Guadalajara, se puede enviar a cualquier parte de la República Mexicana, pero puede ser tuya, por solamente $1,000 pesos o $60 dólares. Así es, solamente vamos a sacar $250 boletos y va a ser con la rifa de la Lotería Nacional. Crea la diferencia entre quien va circulando a un lado. ¡Villama, asisto! Plymouth Barracuda. Pues no tengo ni para dónde voltear, porque de veras que está de locura esto. Pues también hubo motocicletas antiguas, no podemos dejar de exhibirlas, porque la verdad son unas joyas. Y la misma complicación de restauración, se puede tener, o tal vez más, porque se hicieron mucho menos piezas de estas, que de los autos. Miren nada más este sidecar. ¡Qué detalle! Está bien, le guardo aquí todo. ¡Muchísimas gracias! ¡Es cierto! Mira nada más. Los interiores. Aquí las cargamos. Yo sé de alguien que me dijo, no, yo no he visto ningún Opel Record. Pues míralo, aquí está. Sé de algún fanático de mi canal, que se va a volver loco. Bueno, pues ahí está el detalle. Y a ver, ¿tu carro trae este? Tal vez está a la venta. Tal vez está a la venta, eh, para que te pongas pila. Mira nada más. Un Opel Record. Originalito. Hay de todo, man. No me lleno, no me detengo, no me puedo creer todo lo que hay aquí. Ve nada más este nivel de decoración del motor. No, no estamos en Pomona. No, no estamos en Whiskey Lucan. Estamos en Guadalajara. Y el nivel de ejemplares es impresionante. Qué bueno que sacaron todos estos autos hoy. Es algo de locura. Herb Raid. Listo. ¿Cómo ven? Qué cosa tan hermosa. Mira nada más esto. Unas joyas impresionantes. Yes. No. No. Gracias por ver el video Pues resulta que me traje a mi chamaco para que se viniera a divertir con los autos Dani como estas? Te estas divirtiendo? A todo dar Pues ese es mi hijo pero ahora no deja de ser mi criatura Y pues le gustaría probar suerte en el simulador del Ice Charger Pues vamos a que juegue no? Nos van a cobrar el deducible Autos de película? Bueno pues ahí tienes el de Taxi Driver y el de Cristin Hay de todo Si se te mete el diablo Pues este seria tu auto ¡Gracias! 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 Pues una cosa de locura o no viejón ¿Qué te pareció este ventazo? No está super La verdad este Muy buenas piezas Muy buena calidad Muy buen público Carros que no ves seguido Te los encontraste aquí En un solo lugar Hace casi 18 años Él me vendió mi primer equipo de nitro para mi auto Es una cosa emocionante Pues si les gustan esta clase de videos Por favor suscríbanse Toquen la campana Compartan Y déjenme dicho en la caja de comentarios Qué cosa les gustaría que él fuera a llevar para ustedes Ahora nos vamos apurando Aquí están apareciendo ya Dos grandes videos Para recomendarles a ustedes Y ahorita nos vamos direchito A ver a los pelotos infernales de Francia Porque el amor de los autos No se termina Y la emoción Mucho menos Nos estamos viendo Si toquen ahora en este video Porque va a estar bien perrón Abuelita de Batman También las morenitas Abuelita de Batman Grandotas y chiquitas Que me quieren todititas Abuelita de Batman Batman